Ey, de yao, uh, feeling smoke Te invito a playa o a mi casa, nos vemos una movie en mi terraza Que no hable de amor y que se entrete y los personajes principales seamos yo y usted Somos amigos, yo sé que te gusta lo atrevido Yo sé que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más Y yo te lo voy a dar, si ven conmigo Yo sé que te gusta lo atrevido Yo sé que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más Ey, y si te gusta lucir, bikini en jacuzzi A Juana Lick, yo puse así que seduce Este es un jangueo, un romantiqueo Perreo, maleanteo, de la botella eso es lo que dan teteo Realmente si te gusta el velloneo Jugamos escondido y me hago el que no te veo Y si me encuentras, se moja el amor Y si no me encuentras una pista, I'm back from the door Somos conmigo, ven mami, te llevo esta noche de shopping a Miami Y si te gusta la playita ese viaje, entonces te sugiero que no uses maquillaje Suave, tranquilo, nos divertimos Haga todo el ruido que no tenemos vecinos Y no se preocupe que si nos perdimos Activo el GPS y de todita salimos Ven conmigo, yo sé que te gusta lo atrevido Yo sé que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más Yo sé que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más Ok, no hay problema si no quieres ir Tengo otras amiguitas que se quieren divertir Es mentira, no se ponga celosa Mejor ya nos robemos y recoja todas sus cosas O mejor no, no recoja nada Solo llevemos la cámara y la más cerca Para que no vayamos con todo ese peso Y ese peso mejor que lo traigamos de regreso Con la maleta llena de vaca recién comprada De Gucci y de Prada Y cosas enlejadas Que te hacen feliz, lucir muy bien Como me hacen lucir de bien a mi los billetes Y esas gafas de solos que te hacen con B con la piel Y ese bolso Louis Vuitton Al igual que como me queda de bien el maquinón Un electrocugui pero de la última colección Ven conmigo, yo sé que te gusta lo atrevido Yo sé que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más Y yo te lo voy a dar, ven conmigo Yo sé que te gusta lo atrevido Yo sé que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más Yo te invito a la playa, como a mi casa Nos vemos en una movie, en mi terraza Que no hable de amor y que sea entre seis Los personajes principales de ese amor Y hoy usted se ven conmigo Ven mami, te llevo esta noche de shopping a Miami Y si te gusta la playa y todo ese viaje O entonces te sugiero que no uses maquillaje Ven conmigo, yo sé que te gusta lo atrevido Yo sé que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más Y yo te lo voy a dar, ven conmigo Yo sé que te gusta lo atrevido Yo sé que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más Mambró el cerebro Desde Colombia pa'l mundo entero Gita, voz de producer Talento mundial de visión Colombia Gayao